Cuando yo le di la noticia a mi papá que me había convertido a Cristo, me echó de la casa Usted traicionó la religión de la familia Tebas Y le dije, no hay problema, yo lo pierdo a usted, pero a mi señor no lo voy a perder 24 años de mi vida me costó, y ahora yo lo voy a dejar, y ayer lo conocí Y me fui, tres meses después me manda a decir que él no sabía que los evangélicos eran tan rencorados Y cuando llegué a la casa le dije, han pasado tres meses, ahora soy más fanático que el primer día No voy a cambiar, y le digo, bien le haría a usted que acepte a Cristo como su Salvador Y me dijo, bueno, si viene aquí no me hable de eso Alabado sea el nombre del Señor, o sea que esta experiencia de la redención es grande hermano Amén Jesús comenzó a arrastrar al diablo por las calles hermano Los demonios gritaban, que tienes tú contra nosotros Hijo del Dios Altísimo, te conjuramos en el nombre del Dios viviente Que no nos atormentes Hermano Cordero, y yo no me explico por qué, ahora hay cristianos atormentados A quien, a quien tiene usted en su corazón A quien tiene usted en su corazón A quien tiene usted en su corazón A Cristo, amén Usted tiene que ser la pesadilla de ellos Y no ellos su pesadilla Que cuando el diablo le sale y le diga, ah, le digo usted que Ay hermano, cuando oyen hablar de brujería Ay, 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 ay Qué miedo Uy, yo no me meto ahí Ay, brujería, qué importa Con quien está con usted Cuando nosotros fuimos almirantes Estaba yo con el hermano, el presbítero Estaba yo ahí, y llegó un tipo a decirnos Que el predicador, que ellos habían permitido estar ahí Más de tres días Lo más Y que él venía de parte de la asociación De brujos recomendados en almirante Y me dijeron, tres días Y le dije, mire, hijo de Satanás Dios me mandó por catorce Y si Dios quiere veintiocho, veintiocho le doy Y si ustedes quieren guerra, empiecen Que yo estoy listo ya Alabado sea el nombre del Señor Yo no los estoy retando, no les tengo miedo Alabado sea el nombre del Señor Suene tambores, suene lo que quiera Porque les voy a sonar la palabra La palabra Viva y eficaz Durmió los músicos Lo mandó a uno A que casi se muere Otros con diarrea y todo Y yo se los dije Esta es una guerra Y no es tiempo de irse a bañar Sino de ayunar y de orar Y se fueron a bañar Y cuando se subieron a la plataforma Se enfermaron todos Porque ellos Tienen cierto poder Pero el de nosotros es todo Todo Dígalo, es todo Alabado sea el nombre del Señor Dios es grande La muerte se burlaba del diablo Pero también un día Camino a Naín Encontró a un muerto Y le tocó el péretro A la gente Y usted sabe que le estaba diciendo A la muerte Bájate de ahí Y la muerte Tuvo que bajarse Hermano Y tan es así Que llegó Y le dijo al muchacho Ven, levántate Ven Aquí está No llore más Aquí está su hijo Ven, pero La muerte dijo Ah, eso era tal vez Un ataque cardíaco Y volvió Y entonces dice Que me echó Entonces lo experimentó Con su propio amigo Lázaro Que cuando él dijo Que quitara la piedra Le dijeron Y es de ya Y las hermanas Que tanto lo querían Ya no lo querían Y es de ya Pero quiten la puerta Y me gusta La oración que hizo Te doy gracias Porque yo sé Que usted me oye Y dice Que clamó A gran voz Y dijo Lázaro Ven fuera Oiga Explíqueme usted ¿Y cómo salió Lázaro Si estaba atado De pies y de manos? ¿Quién lo sacó? La misma muerte Tuvo que alzar a Lázaro Venga Tu amigo te llama Ven Y lo puso en la puerta Y le dijo No grite Está bueno Aquí está Alabado sea En nombre del Señor No grite Aquí está Y desde ese día La muerte quedó sorda Porque no oye La súplica de nadie Al que se lo tiene Que llevar Se lo lleva Amén Por más que grite Y suplique Que no se lo lleve Que no me lleve Alabado sea En nombre del Señor Tuvo que entregarlo Tuvo que entregarlo Pero me gusta Me gusta algo De Jesús Que fue La pelea final Se fue al huerto Getsemaní A recibir instrucciones Ve y ahí en el huerto Getsemaní El diablo le durmió A sus tres amigos Como serpiente Se arrastró Para llegar A angustiar A Jesús Hermano Pues Jesús Dijo que su alma Estaba angustiada Hasta la muerte Pero en el Si Pero el salmista Dijo Aderezarás mesa Delante de mis Angustiadores Amén O sea Que van a ver Lo que usted va a tener Pero ellos no van a poder Participar de lo que Dios Le da Y el enemigo de Dios Vino A angustiar a Jesús Y abrigirlo Pero cuando el dijo No se haga Mi voluntad Más Hágase tu voluntad ¡Pah! Le echó garra Del cuello A la serpiente Y le dice Vamos para el monte Calvario Vamos para el monte Calvario Por el cuello Y cuando iban Para el monte Calvario Le ponen a Jesús La cruz encima Y comienza a llevar El yugo ese Alabado Sea el nombre del Señor Pero llevaba Al diablo Agarrado por el cuello Vamos Déjeme decirles algo En esta mañana Jesús fue Al monte Calvario Voluntariamente Nadie lo obligó Él fue Pero el diablo Fue arrastrado Contra su voluntad Porque él sabía Que ahí le venía Su vergüenza Si Y más vergüenza Cristo se convirtió En la muerte En la muerte Eso es Así es Entonces Le quitan el yugo De encima a Jesús Y se lo ponen A un hombre Se lo ponen A un hombre Y el hombre Carga el yugo Pero dice El evangelio De San Lucas Que Jesús Iba Adelante A mí me parece Hermano Juan Vamos a decir Que el hermano Juan En Jesús Va caminando Y Simón Sirene Venía aquí atrás Con el yugo Muchos Muchos Hombres Antes de Jesús Cargaron ese yugo Y murieron con él Muchos cargaron ese yugo Y murieron Fueron víctimas Murieron Al monte de la calavera Le dijeron a Simón Usted no es el que va a morir El que va a morir Por usted es ese que está ahí Alabado sea Ese es el que va a morir Ese es el que va a morir Y allá En las salutaciones El apóstol Pablo Hace mención De la familia De Simón Sirene Y dice Saludadme A Rufo Y Alejandro Salúdenmelo Y a su madre Madre mía También Porque en el monte De la calavera Es el primer Pecador Que es desatado Es el primer Pecador Que lleva Su yugo Al monte Calvario Y no muere Satanás Estaba preocupado Hermano Estaba bien Preocupado Porque no lo aflojaban Aflojame Aflojame Para salir Huyendo de aquí Pero usted no se va Vamos a pelear Aquí el último El último Nada más El último Nada Aquí te voy a hacer La última Y entonces Lo clavan Y lo levantan Y Jesús Suelta al diablo Porque El aspecto De Jesús Ante los ojos Humanos Era el de un Hombre fracasado El de un Hombre Impotente El de uno Que no pudo Defenderse Porque se lo Decían A otro Salvo Y ahora No se puede Salvar Bájate De la cruz Bájate De la cruz Y Haz algo Mírenlo Como está El aspecto Era de un Hombre Derrotado De un ser Humano Derrotado Alabado Sea el nombre Del señor Un ladrón Le dijo Bájanos Hombre Pero ahí Sucedió Algo En ese lado Al otro lado El otro ladrón Le dijo Acuérdate Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino Y Y sabe una cosa El ladrón Estaba apelando A Jesús Que cuando viniera A establecer Su reino Milenial Se acordara De él Cuántos años Estaba proyectando El ladrón Su redención Ah Acuérdate de mí Cuando usted Establezca su reino En este mundo Acuérdese de mí Que fuimos Compas aquí En la cruz Pero Jesús Le dijo Porque la salvación No es para mil años Después Hoy Mismo Hoy Mismo No mañana Ni más tarde Hoy Mismo Estarás Conmigo En el paraíso Grandes hombres Como Moisés Abraham Isaac Jacob Y grandes hombres De la historia Antiguo Testamentaria Tuvieron Tuvieron que hacerse A un lado Y esperar Que le entregaran Las tijeras Que iban a cortar La banda La banda La banda de inauguración Del paraíso Y Jesús Le dio las tijeras Al ladrón Y le dijo Córtalas Que usted es el primer Redimido En la sangre En la sangre En la sangre No fue un intelectual No fue un Príncipe No fue un rey Un ladrón Un ladrón Pero óigame Escrito estaba ya Que el enemigo de Dios Iba a morder el calcañal de Jesús Iba a morder el calcañal de Jesús Ve Entonces Jesús murió desangrado Jesús vertió Mire es que yo tengo tanto que decir hermano ¿Me dan permiso? Espérese hermano Juan No es que Al diablo le estaba yendo muy mal Desde que lo clavaron a él ahí Entonces mandan a ver si Jesús se había muerto Y estaba muerto Ya estaba muerto Y vino Centurión Romano Y se quedó bien Como aseguraron Lo jincó En un costado Agua Y sangre A eso me remonta ya Al jardín del Edén Cuando el hermano Adán Durmió Lo durmieron Y de su costado Le sacaron a Eva El sueño de Adán Habla de la muerte de Cristo La herida en el costado Para sacar a Eva Habla de la herida en el costado De allá La iglesia del Señor Nació en la cruz del Calvario Ahí nació Ahí salió del costado Aba Shakatarra Baja Porque Dios había dicho Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas Del infierno No prevalecerán Contra ella Y en el jincónazo Saltó la iglesia ¡Bum! Debajo de un manzano Dice Cantares 8 Te tuve a luz Di a luz Alabado sea El nombre del Señor La iglesia No nació en Pentecostés La iglesia nació En la cruz del Calvario La iglesia surgió En Pentecostés Usted sabe Cuando el diablo Miró salir del costado ¡Pah! La iglesia Y quedó allá En la pie En el pie de la cruz del Calvario Impotente de impedir eso Pero óigame Murió desangrado Y la muerte Según Escudriña Dijo La muerte más dolorosa Es la muerte de morir desangrado Porque todos los músculos del cuerpo En el momento en que va a morir Se contraen Y si usted por uno Que se le contrae aquí ¡Ja, ja, ja! ¿Cierto? ¡Bravo! Y usted Y no aguanta ni que le toquen Ahora imagínese Todos los músculos del cuerpo contraídos Dicen Que cuando eso sucede Muchas veces El cadáver se levanta Donde se contraen Se para Alabado sea el nombre del Señor Pero Jesús estaba clavado Entonces Cuando él iba a morir Se contrajeron los músculos Y se levantó Y dijo el diablo Aquí en momento No, y el diablo también Dijo aquí en momento Y ¡Pah! Le echó garra al calcañal Y lo mordió Pero cuando lo mordió El que estaba ahí gritó ¡Consumado es! ¡Pah! 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 Todos tuvieron que ver Su gran derrota ¡Ja! ¡Díganlo! ¡Díganlo! ¡Aleluya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tuvieron que ver Los muertos Aplastados ahí Y los comandantes y generales Diciendo Si eso le fue al príncipe Que nos va a pasar a nosotros El diablo aleteando y saltando Y todo Y los príncipes agarraron Y tiraron la toalla Déjalo ahí Porque todavía le estarían contando ahí Ya voy a terminar hermano Ya voy a terminar hermano Juan Ya veo la pista de aterrizaje Resucita Jesús Resucita Jesús Y agarra a la nenita Que había parido en la cruz del Calvario Y le venga, vengase mi nenita Vengase Porque ya yo me tengo que ir Vengase Venga, venga Yo quiero que ustedes se me vayan Para Jerusalén No salgas de ahí Hasta que sea Investida del poder de lo alto Porque ahí anda uno Que yo le apreté la cabeza Que va a querer sacárselas con ustedes Amén Y no Y dice Y me seréis testigos mártires Van a morir Y me seréis mártires Allá En Judea En Jerusalén En Samaria Hasta lo último de la tierra Y por qué Jesús ahora está hablando de Jerusalén Y de Samaria Es que es el pueblo de Israel Dividido Amén El reino del norte Y el reino del sur El pueblo de Israel Dividido Pero que el evangelio lo iba Van a morir en Samaria Van a morir en Judea Pero los van a unir Amén Quédense mi nena Vaya mi nena Allá al aposento alto Y se fueron Se fueron El apóstol Pablo Enumeró que Habían subido como 500 Pero como Vieron que no se repartía comida Ni había chicha Y como vieron Que no había pachanga hermano Vámonos Aquí no dan nada Vamos ni agua Vámonos de aquí Pero que bueno es eso Que se vayan Y que queden los que de verdad esperan Porque todos los que esperan en Dios No serán avergonzados La esperanza no avergüenza Y todos los que tenemos ahora Estaban bajo un juramento ¿Sí? ¿Sí? Y entonces se fueron yendo Se fueron yendo Y no crean que los discípulos Estaban muy muy Victoriosos Ellos estaban Bastante tropezados Porque nunca en su vida Habían ayunado Y mucho menos 10 días Y seguro en el décimo día ya En lo último ya Seguro le dijo Pedro A María Magdalena Diríjase unos coros De avivamiento A ver si Cogen ánimo María Porque ya Eso está aquí Miren como están bostezas Cayéndose y todo Y seguro la hermana María Magdalena Se paró y dijo Vamos a cantar un coro Amén Me libertó Me libertó Rompió las cadenas Me libertó Y comenzó a inyectarle ánimo Y dice Que de repente De repente Se oyó un estruendo Y sopló un viento recio Y es que cuando el viento sopla recio Se lleva toda la basura Y el polvo Y se estaba llevando la basura Y el polvo De los puestos Porque estaban muy interesados En los puestos Y se llevó la basura De los puestos Y vino Y comenzaron a aparecer lenguas Como de fuego Y hablar en otras Imagino todos los demonios Y esa Y ahora que Y ahora que Y reúnen a toda la gente Se reúne toda la gente Y dice Mire Ese cobardón de Pedro Recuerda cuando le hicimos negar al Señor Y ahora míralo Se para Pero su rostro se ve diferente Ahora se ve mucha seguridad Es ignorante Pescador Que lo que tal vez sabe Es medio pescar nada más Y ahora se para enfrente Y grita Varones hermanos Y ancianos Y pueblo de Israel Puesto que es la hora tal Esto no es tan lleno de monstruos Como vosotros decís Sino que este es el cumplimiento Y comenzó a tirarle la palabra Comenzaron a tirarle la palabra Alabados el nombre del Señor Y tiró la red Tres mil Tres mil personas Vinieron a los pies del Señor Pero es que no era Pedro Era la nena del Señor Era la nena Que ya era señorita Y se paró la iglesia Y surgió la iglesia Y el diablo siguió sufriendo Porque no ha parado Porque la iglesia del Señor Es el estorbo más grande Que tiene el diablo Sobre esta tierra Jesús dijo Vosotros sois la sal de la tierra El diablo no ha podido Corromper al mundo Por la presencia De la iglesia Que está aquí Vosotros sois la luz del mundo Iluminamos el camino Iluminamos el camino de muchos Que están perdidos Muchos vendrán al Señor Por causa De su testimonio La iglesia se levantó Con poder y autoridad Y comenzó a evangelizar al mundo entero Samaria Judea Y todo el mundo ¿Sabe? ¿Cuál es la lucha del diablo? En su trabajo Es querer impedir El levantamiento de la iglesia Pero claro Ese es un sueño de drogadicto Porque hay una palabra Que sobre mí se agolpa Y es que las puertas Del infierno No prevalecerán Amén Hermano Juan Dios le proveyó a Sansón Una quijada De asno Amén Y había mil hombres Que venían contra él Amén Y le dijo Con esa No es una AK-47 Ni una M60 Es una M66 Amén No le dio eso Le dio una quijadita De asno Y le dice Con eso está más que suficiente Pero ¿Qué es lo que puede hacer Una persona Cuando está bajo la unción Del poder? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? ¡Tú po a los mil! ¿Hasta cuándo va a durar Esta lucha? Mientras usted Este luchando Dios te dará siempre Fuerzas Todos los que esperan En Jehová Recibirán Nuevas fuerzas No importa Cuántos años Tenga de luchar Siempre Habrán fuerzas Para seguir peleando Yo no creo En cristianos Que se afligen Y se aflojan No lo creo El enemigo Busca como herirnos Pero la iglesia Tiene armas Tiene autoridad Dios le ha dado Alabado sea En nombre del Señor Gracias Por el juramento Que Dios hizo Nos cuenta la Biblia Que somos Más Más En quien Y por qué Echas para atrás Sabe usted Lo que Dios le dio En su mochila de ataque Está el nombre Que es sobre todo Nombre En su mochila de ataque Están las armas De nuestra milicia En su mochila de ataque Está la palabra Ahí metida Alabado sea En nombre del Señor Dios nos equipó De tal manera Que la Biblia dice Que las armas De nuestra milicia No son Sino poderosas En Dios ¿Para qué? Con solo Abel Nada más Dios puede revolcar A Bocas de Toro Y a todo Panamá No necesita Muchos Pero solo Necesita Alguien Que las sepa Usar Porque cuando Alguien Nos ataca Inmediatamente Atacamos A la persona No Estás Cerrado Estás Equivocado No tenemos Lucha Contra sangre Y carne Sino contra Principados Con un diablo Que se organizó Por la paliza Que se llevó En la cruz Del Calvario Pero nosotros Estamos Bajo la cobertura De Dios El que habita Al abrigo De Dios Morará Caerán Mil y diez mil Mazatinos Llegarán El ángel De Jehová Acampa En derredor De los que Le temen Y los defiende Andamazo Que anda Rabajaya Saja Oh Aleluya Aleluya O sea De que estamos En una plena Batalla Pero no Tenemos Cansancio Esta fuerza No es Mi fuerza Es la fuerza De Dios Es la fuerza De Dios Hablando en términos Humanos Supuestamente Yo tendría Que estar Cansado Porque ya Cabalgan 60 Sobre mí Pero el Hombre interior Se va Renovando Cada día Más Y Dios Me da Fuerza Porque mientras Pelee Tendré Fuerzas El día Que me Quiera Jubilar Me cae La muerte Y el Diablo Encima Alabado Sea el Nombre Del Señor Pero mientras Usted Presente La pelea Vas a Tener Fuerzas A mí No me Venga Con Cuento Usted Está Chacoso Y todo Como Está Porque Usted Ha Querido Separarse No Cometa Ese Error El Ejército Del Señor No Tiene ¿Cómo Se Llaman Jubilados No Tiene Gente Ahí Tirada Extra Por si Acaso Ponerlos De Taco De Cañón No En el Ejército Del Señor Todos Estamos En Servicio Todos Estamos Vivos Usted No Puede Ir Por Causa De Que Tiene Algún Impedimento No Puede Ir Evangelizar No Puede Hacer Muchas Cosas Pero Si Puede Orar Si Puede Hacer Algo Nadie Aquí Está En Desuso Amén Aquí Estamos Todos Parados Al Frente La Muerte De Cristo En La Cruz Del Calvario Y La Experiencia De La Redención Es Una Experiencia Grande Pero Eso Nos Abre Camino Para Seguir Buscando Nuevas Experiencias Como El Bautismo En El Espíritu Santo Nuevas Experiencias Como El Llamamiento Al Servicio De Dios No Nos Podemos Quedar Quietos No Podemos Echarnos A Morir Panamá Lo Necesita Ustedes Muy Pocos Dije Que Panamá Lo Necesita Ustedes En Honduras Y En El Salvador Y En Guatemala Y Aún En Nicaragua Está Sucediendo Un Fenómeno Jóvenes Muchos Jóvenes Están Llegando A Reclutarse El Mismo Hermano Ezequiel Me Dice Hermano Manuel Esta Casa Parece Una Oficina De Reclutamiento Solo Jóvenes Llegan A Decir Mándeme Donde Quiera Pero Yo No Soporto Más Quiero Servir A Señor Tenemos Una Generación De Obreros Nueva Que El Mayor Tiene 23 24 Años Ya Riaza Está Viejo Y Ahorita Se Quema Pero Sigue Peleando Amén Ahí Viene La Nueva Generación Una Generación Con Esa Visión Antigua Alabado Sea Nombre del Señor O sea Que El Señor Necesita Alabado Sea Nombre Señor Mira Joven En lugar De Estar Pensando En Casarse Piense En Servir Al Señor Hombre Más Importante Servir Al Señor Porque Si Usted Solo No Se Puede Dar Abasto Mucho Menos Acompañado Hermano No Crea Que Tener Una Mujer Es Cosa Fácil Hermano Ellas Son Más Complicadas Que Cualquier Computador Hermano Ya Yo Se Lo Dije Ve Usted 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 No Sabe Lo Que Se Va A Meter Cuando Los Disípulos El Señor Le Habló De Eso Dijeron Oh Si Esa 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 Y Usted Todavía Huele Dios Busquen Nuevas Experiencias Con Dios Que Dios La Levante No Digo Que No Se Va A Llegar A Cazar Pero Por Lo Menos Lo Conozcan Que Está Trabajando En La Obra Del Señor Que La Conozcan Que Usted Esa Obrera De Dios Que Espíritu Más Terrible Es De Casorios Hermano Yo Doy Gracias A Dios Pastor Y Veinte Años Y Me Fui Invicto No Casé A Nadie Porque Es Más Importante Servir A Dios Y Después Pensar En Eso Alabado Sea El Nombre De Señor Llegué A Cazar Gente Que Me Venía En Concubinato Y Con Dos Y Tres Ni Yo Decía Ni Ponga Señal Que Que Va Usted Poner Señal De Nada Cáse Se Rápido Pero Jovencitos Que Huelen A Mamadera Hermano A Que Cito La Boca Todavía Y Que Donde Venga Un Carrito De Control Automático Y Donde La Muchacha Ve Una Muñequita Y Un Peluche Ay Yo La Quiero Alabado Sea En Nombre Señor Pastor Yo Le Ruego Que No Cometa Infanticidios Hermano Mándelos A Estudiar Si No Quieren Trabajar Para El Señor Que Se Preparen Para Lo Que Viene Alabado Sea En Nombre De Señor Y Si No Quieren Estudiar Que Le Sirvan Al Señor Pero Que Hagan Algo Alabado Sea En Nombre De Señor Cristo Viene Otra Vez Viene Por Su Iglesia Viene Por Su Iglesia Y Se Va A Llevar A Los Que Están Peleando A Los Que Están Luchando Que Usted Va A Hacer En Esta Mañana Está Conforme Así Como Está ¿A Que Viene Usted A Esta Convención Muchos Que Vinieron Con Caña De Pescar Y Engañadores Si Engañador Porque Solo Mentira Le Van A Decir A La Muchacha Porque Tiran La Caña A A Ver Cual Pica Con Engaño Diciendo Que Tiene Casa Y Mentira Le Ofrece El Cielo Y La Luna Y No Es Dueño De Eso Amén Alabado Sea Nombre Señor Engañan Vienen Con Engañador ¿Cuál Ha Sido El Motivo Suyo De Venir A Esta Convención ¿Cuál Es Su Motivación? Si Usted Ha Venido Con La Motivación De Tener Una Nueva Experiencia Con Dios Bienvenido Y Si Usted No Ha Venido Venga Cambie De Pensamiento Aquí En Este Altar Venga No Tenga Pena No Tenga Vergüenza Porque Muchas Veces Venimos Porque La Muchacha Que Me Gusta Viene Y Ahora Es Cuando Nunca Alabado Sea El Nombre del Señor ¿Cuál Perdona Perdona Mi Pecado Yo Quiero Una Experiencia Nueva Contigo Como La Tuvo Abraham Como La Tuvo Isaac Como La Tuvo Jacob Como La Han Tenido Todos Estos Hombres Que Han Tenido Experiencia Con Dios Como Todas Esas Mujeres Que Sirven A Dios Sabe Una Cosa Yo Sé Que Muchos No Vinieron Motivados Por La Presencia De Dios Pónganse De Véngase Dígale Al Señor Yo Cambio De Pensamiento Ahora Y Si Usted Tiene Algo En Su Corazón Y Usted Dice Yo Le He Estado Rogando Al Señor Que Me Lo Quite El Señor No Se Lo Va A Quitar Sáquelo Usted Porque Dios No Le Mente Nada Malo A Uno En El Corazón Dígale Al Señor Sácame Eso De Mi Corazón Venga Dígale Al Señor Quítame Yo Me Quito Quítame Yo Me Quito De Este Rencor Yo Me Quito De Esto Yo Me Quito De Acá Mi Motivación Es Tener Una Experiencia Contigo Dámela Eso Es Muchachos Muchos De Ustedes Serán Servidores De Dios Dígale 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 Dígale